Oh my god, this is so amazing I am super happy Me pido que me soltara Ey, mmm Dichita D, por los aires en el G El culo es AMA Te fabrica el piquete Va llegando el billete No me fijo cuanto es Ni se cuanto me ate Solo se te corone En París como el PC Los diamantes del leo se ven Calladita pa' que tose Tose de, tose de, tose de Números uno como sellos en el pasaporte Cada canción que tiro es un insito que rompe El noviecito tuyo ayer se me puso a la orden Me dijo que estoy rica, que no hay compes Por el 305 vacilándonos en el Ferrari Nos bajamos el live y activamos el party Estamos legales, no apages los maris Estamos legales, no apages los maris Dichita D, por los aires en el G El culo es AMA Te fabrica el piquete Va llegando el billete No me fijo cuanto es Ni se cuanto me ate Solo se te corone En París como el PC Los diamantes del leo se ven Calladita pa' que tose Tose de, tose de, tose de La ve que se la para La viecito me lo bala Me dice que no lo mire Así que eso se le dispara Me pido que me soltara Que cante y me lo quitara Que cante y me lo quitara ¡Qué pode ser! Paladita pa' que se la para